¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Pincho! ¡Venga, Pincho! ¡Me muero! ¡Vamos! ¡Venga a la calle! ¡Vamos, Pincho! ¡Fuera! ¡Venga a la calle! ¡Pincho, fuera! ¡Ay, mira cómo lo ha agarrado! ¡Pincho! ¡Fuera, vamos! ¡Venga, Pincho! ¡Venga, Pincho! ¡Venga, por ahí! ¡Ahí va, ahí va! ¡Cógelo, cógelo! ¡Venga, fuera! ¡Vamos, Pincho! 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 ¡Grábalo, grabalo! ¡Cerca, cerca! ¡Está grabando, no? ¡Míralo, míralo! ¡A comer la cabeza! Gracias. 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 Gracias.